Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Honda y Red Bull porque tanto Honda como Red Bull planean como seguir trabajando juntos y bueno, como sabemos Yamamoto que fue clave en la unión que se podría prolongar hasta la temporada 2025 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Honda aterrizó por última vez en la Fórmula 1 en la temporada 1015 los japoneses unieron fuerzas con McLaren, rememorando éxito el pasado pero el resultado no pudo ser el más desastroso la unidad de potencia estaba bastante por detrás del resto de la parrilla, la fiabilidad brillaba por su ausencia McLaren tuvo paciencia y en el segundo año ya se pudo ver cierta mejoría sin embargo, un notable paso atrás en el tercer año forzó una rotura traumática con la escudería McLaren los japoneses se encontraron desamparados con el peor tipo de publicidad encima de la de no haber sabido hacer una unidad de potencia competitiva y sin un equipo que lo quisiera incluso un acuerdo alcanzado con Sauber se hizo trizas tan pronto se hizo público costándole el puesto de trabajo a la directora del equipo suizo pero para bien o para mal existía otra relación igual de tensa que la de McLaren y Honda la de Renault y Red Bull Honda comenzó a trabajar con el equipo de las bebidas energéticas primero con escudería Toro Rosso que conocemos es hoy en día Alfa Tauri y finalmente con el equipo principal permitiéndoles poder demostrar que no podían hacer una unidad de potencia competitiva bueno, Honda no dejó de evolucionar y luego de lograr victorias tanto con escudería Alfa Tauri como con Red Bull Racing a Japón le pareció un muy buen momento para salir de la Fórmula 1 con la cabeza alta anunciando su adiós en ese momento no eran conscientes de lo que la temporada 2021 iba a deparar el motorista nipón anunció su marcha mientras Red Bull creaba su nueva filial Red Bull Power Trains con la que gestionar estos motores luego de asegurarse que la categoría iba a congelar las unidades de potencia y bueno, por el medio lo impensable hace unos años un título de piloto logrado por el neerlandés Max Verstappen que fue la cura perfecta para Honda luego de muchos malos ratos en los recientes años la unidad de potencia Honda ya no destaca negativamente su rendimiento no se percibe como peor y la fiabilidad arrosó la perfección no siendo superado por ningún otro motorista de modo claro llegó el momento de disfrutar pero el adiós ya fue confirmado lo cierto es que Red Bull realizó múltiples propuestas a Japón y ya a mitad de la temporada 2021 se dejó caer que era posible que ambas partes siguieran ligadas cerrando incluso cerrándose incluso acuerdos que iban mucho más allá de la mismísima Fórmula 1 sin embargo y tal y como informa el medio Racing News 365 tanto Red Bull como Honda están cerca de cerrar un acuerdo que implica que los que el motorista japonés que se había comprometido a trabajar insistentemente hasta que el motor del año 2022 quede congelado continúan ligados a Red Bull trabajando para su filial Red Bull Power Trends y con Masashi Yamamoto a la cabeza visible de Honda en la categoría reina como Jade nombrado responsable de este departamento Red Bull en Japón ven con buenos ojos esta unión luego del título logrado la cual se prolongaría hasta el año 2026 año en el que deberían entrar en vigor debería entrar en vigor un nuevo reglamento técnico asegurándose así el correcto funcionamiento de las unidades de potencia Honda quizás consiguiendo que la gente lo siga identificando como tal y con esto me despido adiós, comifuera, chao